Yo soy Zayk, yo soy Thor y esto es MetalOvisión. Empezamos el programa de la mano de Violent Deep que lanza en el primer videoclip de su nuevo disco Exil. Que han realizado en Austria y que sale bajo el sello de Noishead Records. Este nuevo tema de adelanto lleva por título Bloodlust y sirve como estreno del nuevo cantante de la banda, J. Jurado. El vídeo ha sido dirigido por Ivonne Antuñani y producido por David Sobrino. Y recuerda que el disco lo podrás encontrar en el mercado a partir del 19 de abril en toda Europa. Esto que ves es un fragmento de la segunda parte del reportaje del FIMETALFEST que publicaremos mañana viernes 5 en MetalOvisión.tv. Que por cierto ya está disponible en la primera parte en MetalOvisión, lo puedes ver cuando quieras. En este festival actuaron Individuo Cero, Santa Marta Golden, Lende B y La Vieja Guardia. Y hubo performances eróticas de reisas, de danza gótica, de violín, de capoeira... Un montón de cosas, no te lo pierdas. Queda muy poquito para que podáis ver a Goyira en España presentando su nuevo disco en Lefantso Bass. Apunta bien las fechas y no te lo pierdas porque mira el mensaje que me ha dado Mario, el batería de la banda. Y este mismo fin de semana tendremos en España la gira de Stratobarius y Amaran. El viernes 5 en Barcelona, en la sala Raz Mataz, el sábado 6 en Madrid, en la sala Arena y el domingo 7 en la Rockstar de Bilbao. Y ahora vamos con los hardroqueros Fiebre que también tendrán fechas dentro de muy poco. Será el día 6 de abril junto a Ariday y Aura en Zaragoza en la sala Utopía. Y si te pillo un poco lejos también tienes la oportunidad de ver a Tanque Ruiz y sus sordas el día 20 de abril junto con Oak Hills en Cuenca, sala Metropolis. A quien también puedes ver en gira dentro de nuestro territorio nacional es a Cthulhu presentando su disco maquinal. El 19 de abril en Barcelona, el 10 de mayo en Sevilla, el 11 en Cádiz, el 24 en Zaragoza y el 25 en Madrid. Y cerramos el programa con el último vídeo de Stonsure llamado Do Me A Favor. Sale de su disco House of Gold and Bones Part 2 que se pondrá a la venta el día 9 de abril. Con él te dejamos, si te ha gustado el programa compártelo. Y recuerda que nos vemos el lunes que viene aquí en MetalOvisión.TV.